Muy buenas chavales, voy a echar unas partiditas amistosas con unos colegas que hay en un grupo de Telegram que se llama Clash Royale GT. En la descripción del vídeo os dejaré un enlace por si queréis uniros al grupo y charlar sobre el mundo Clash Royale. Yo jugaré con mazos aleatorios que vaya copiando de TV Royale y a ver cómo se da. Bueno chicos, pues lo que voy a hacer es a copiarme mazos, los voy a copiar de TV Royale en el orden que estén, de izquierda, derecha y de arriba abajo, como se lee. Y sin más triambulos, ya ni lo voy a mirar, lo copio en el 3. Y ahora a esperar a que pidan partida. Como veo que no piden partida, pues voy a pedir yo. Si antes lo digo... A ver qué tal se da, porque a mí la triple se me da bastante mal, la verdad. Y como lo tengo para empezar, casi, casi... Iba a decir que iba a esperar a que empezara él, pero empiezo yo. Esto me huele a golem. Mmm. Esa bruja... Sabéis que los mazos de triple hasta el último minuto no son muy... Muy rentables. Se va a pegar... Ah, mira, pegó dos. Contaba con que pegar solo uno. 2.182 ambas torres. Uy, pensaba que sería por este lado. ¿Y ahora qué? Ahora eso. Vale. Los guardias. Está bien. Madre mía, qué mazo. Qué mazo más caro que llevaba este tío de TV Royal. Claro, con el veneno... Ahí mi brujita pierde mucha potencia. Y voy a perder la torre. Bueno, aún no sabe que llevo esbirros. Y me llama por teléfono. Si es que es ponerme a esto... Es ponerme al lío este... No puedo dejar que me tire la torre ya. Vale, ahora salgo con triple. Dos por este lado. Me echará el veneno. Vale. Este mazo sin recolector no lo veo, ¿eh? Ha gastado el zap. Veneno defensivo. No le quedaba otra. Uy, me esperaba el minero ahí. Ese minero fue un poco panic. Un poco panic sí que fue. Vale, está la defensiva. Eso está bien. Me la querrá tirar a venenos. Así que voy a adelantar la triple. Vamos. La triple. Qué asco la triple. Voy a mirar a ver quién me llama y sigo. Bueno, pues enhorabuena, Noblatrón. Me has reventado, chaval. Muy bien jugado. Vamos a copiar otro mazo. El siguiente. De la derecha. Supongo que el de la izquierda no sigue siendo el mismo. Vale. Pues el de la derecha. Que lleva príncipe, murciélagos, esbirros. Recolector triple. Como dio la triple. Se me da fatal jugarla. Vale. Se conoce que quiere la revancha, Noblatrón. Voy a... Voy a darle a ver. Lo que pasa es que vuelvo a estar con la triple. Y me va a volver a reventar. No sé si él me vendrá con el mismo mazo. Voy a esperar a que empiece él. Porque empezar con triple sin más... No me digas que te cargas mis murciélagos. Me queda uno, tío. Es que qué suerte la mía. Anda, mía. Pues voy a jugarte así. Más de saliete. Yo creo que no debería de pegar. Sus murciélagos tampoco llegan. Pensaba que se quedaría uno. Y quería evitarme ese daño. Este mazo es carísimo. Tiene muy poco margen de error este mazo. Sin embargo, el suyo es rápido. Fijaos que ha echado esqueletos. A ver, vamos a empezar a jugar el recorector. No quiero quedarme tampoco en bragas. Lo de no quedarme en bragas lo decía por lo de... Por no quedarme sin elixir para defender. Un posible ataque, como ha sido el caso. Ya me ha reventado. Y el recolector... Me voy a quedar sin él. Odio la triple. Odio el recolector. Odio la vida, en general. A ver, venga, va. Voy yo. Es que no sé... Es que este mazo no tiene mucho sentido. ¿Con qué se supone que apoyo yo a estos? Voy a dividir los esbirros. Y a darle furia aquí, a ver qué pasa. Esa torre la voy a perder. Vamos para allá otra vez con la triple. Como estamos en el último minuto la puedo poner un poco adelantada. Ah, se las carga. Bueno. Ese no tiene salpicadura, creo. La bola de fuego ahora que la han nerfeado. No sé si es suficiente. 201. Tengo que echar las dos cosas. Y me quedo en bragas. Tengo que echar ahí todo, tropas voladoras. No identificadas. En principio tendría que haberlos echado más atrás. Porque este de cerca golpea mucho. Y eso tengo que comérmelo. Se me ocurre la típica jugada de la triple en el centro. Pero... Como ya me he echado el recolector... El... Ariete. No podía hacerlo. Es que ahora me he echado el minero. Muy amigo este tío de... A ver si salgo ese esbirro. ¡Vamos! Maldita sea, tío. Que la pierdo otra vez. Bien jugado. No, Blatrón. Quiero jugar contigo. Pero sin yo la triple. Sin jugar yo con la triple. Maldita sea. Bueno, tenemos a otro... Otro amigo más conectado. Entonces, a ver. Si me pide partida el otro amigo... Con ese. Y si no... A por el Novatrón. No, Noblatrón. Bueno, me voy a copiar el siguiente mazo. Gracias a Dios. No es de triple. No es de triple. Es de barril. Torre bombardera. Raro. Es un mazo raro también de... De narices. Bueno, voy a pedirle partida al otro amigo porque... Les estoy poniendo en el grupo que me pidan ellos, pero... Pero no sé por qué no se deciden. Entonces... Vale. Aquí tenemos a... Everybody on... HP. No sé qué será. No sé si será el de las impresoras. HP. Vamos a ir tanteando un poco. Con un maguito desde atrás. A ver qué hechizo tiene. Pues mira, no me eché hechizo. ¿Qué más me echas? Vale. Es un poco problemático. Tengo que esperar a que dispare a la... Ahí está. Vale. Voy a dividir los esbiros porque si no voy a quemar el ishir. Ha gastado el zap. Ojo al dato que ha gastado el zap. Ojo al dato que debe de llevar espejo. Vale, vale. Usa el tornadusa. Bien usado. A ver si le da tiempo. Corre. Corre globito, corre. No le da tiempo. Maldita sea. Bueno. Ha explotado la bombita. ¿Qué hace? Su pupita. O sea, gigante, esqueleto. O esqueleto gigante, verdugo. Es tu jugada, ¿no? Y quieres llegar aquí con la rabia, claro. Es probable que me coma uno o dos hechazos del verdugo. O no. Jolín para la torre bombardera. Qué rentable me está saliendo. Vale. Llevas zap. Pero el zap no mata al barril. La que me permite darte una leche. Necesito la torre bombardera. Voy a echar esto por aquí para... Porque el verdugo que me va a venir detrás... No me va a valer. ¿Por qué no se ha desviado? Se fue a por el mago... En vez de a por la pandilla. Maldita sea. Y me explota en torre. Pues eso es un poema. Tengo que echar esto de defensivo. Y bola de fuego. Mago aquí. Me va a echar el verdugo. No, mira, no. Genial. Me lo echará ahora. Yo es lo que haría. Vale. Vamos a probar con globo... Barril de duendes. Y con rabia. Vamos, globito rico. No has llegado. Ahora vendrá el esqueleto gigante. Voy a cargarme ese verdugo. Voy a cargarme ese verdugo. Ese mago es una lástima. No puedo aprovecharlo. Es un poco guarro, pero es lo que hay. Tengo que tirarse a la distancia. Vale. Ese verdugo con un hilillo me puede arruinar la partida. Bueno, no me fastidies. No vi al otro leñador llegar, ¿eh? Pues buena reventada, dojete. Me están haciendo estos chavales. Bueno, vamos a copiar otro mazo. Y a ver qué pasa. Este me gusta más. Con mega caballero, montapuercos... Este me mola, pero mucho más. Vamos a ver si quiere la revancha... El everybody on HP. Vamos, everybody. Come on, 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 everybody. Come on. Venga, hombre. Ahora que me he tocado un mazo guay. Dale, brea. Vamos. Dale, brea. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí que me mola. Buena suerte, muchachos. Vale, esto creo que no se desvía, ¿no? El monta. ¿O sí? Sí que se desvía, sí. Claro que sí. Claro que sí, guapi. Te mola el tornado, ¿eh, muchacho? Te mola el tornado, ¿eh, muchacho? ¿Este te mola? Habéis visto que lo he echado antes, ¿verdad? Antes de que... Bueno. Solo quería estar seguro. Llega un suelto, un hachazo. De malísima persona, este del... Joder. Cárgate la lápida cuanto antes, para que pueda salir con el monta. Ahora. Sigue el monta, sigue el monta. Me está trolleando este... Juego. Me está trolleando y mucho. Ya pensaba que se iba a ir. A torre, el tío este. Esa ha sido buena, muchacho. Te lo admito. Venga, por aquí. Pensaba que se volvía la torre, tío. Por aquí. Sígueme. Follow the leader, leader. Este mazo, es que este mazo ya es otra cosa. Es otra cosa. Esto así ya se puede jugar. Anda, mira, que ha clonado el... Pensaba que seguiría en el monta, ¿eh? Pensaba que seguiría en el monta. Y está ahí, fijaos en el leñador. ¿Será? Posible, chaval. ¿Qué mal tirado ese veneno? Esa lápida tendría que haberla visto de venir. Me he comido el leñador. Me he comido el leñador. Me he comido el leñador. Joder. Te quieres morir ya. Mira, al final... No puede ser verdad. Aún me ha dado una leche, ¿eh? No tiene un hechizo así guay para... Por aquí... Por aquí que te voy a dar lo tuyo y lo de tu prima. A venenos te la tiro, ¿eh? No te mueras, no te mueras, no te mueras. Pero... Pero... Pero será posible que me está trolleando él. Qué partida más rara, por Dios. Bueno, un tronco y un veneno. No, esto debía estar. Él quiere hacer lo mismo. Girármela de hechizos. Pero yo, como soy tan mala persona, no le dejo. Madre mía, qué partida más rara. Me ha caballero estorbando al... Al monta. Bueno. Voy a copiarme el último mazo. Este es el que estoy jugando ahora. Entonces ahora este es muy similar. Pero es el que toca. Venga, a ver si quiere la revancha. Vale, aquí lo tenemos. Everybody on HP. Veo que el mazo le mola. Vamos que no lo cambia. Suelto el montapuercos atrás, más que nada, porque es que se me va a ir a la... A la lápida y no tengo así nada bueno que echarle. Me pregunto si va a clonar el leñador. Maldito, me la ha colado. Me la has jugado, pero bien jugada, ¿eh? Sí, señor. Yo creo que puede ser torre por torre. Sí, yo creo que sí. Es que se está entreteniendo demasiado este ahí. Tendría que haber soltado antes los esqueletos. No caí en la cuenta, la verdad. Tengo que hacer que Seagal monta. Seagal. Se murió antes. ¡Maldita sea! Voy a dejar que me dé. Voy a dejar que me dé. Me deshago de la lápida. Pongo cañón para lo que me eche. Que es ese. Pero bueno, por lo menos me lo cargo. Y me evito que me vuelva a pasar lo de antes. El príncipe. Es decir, el caballero... Se fue a una muerte segura. Pensaba que no iba a bajar ese megacaballero, ¿eh? Vale, ahora me querrá echar el esqueleto gigante. ¿O no? Esto lo habéis visto pocas veces, ¿a que sí? Echar una estructura defensiva en el campo del otro. Es que me esperaba el esqueleto gigante y por eso lo he hecho. Tengo que defender la torre de la izquierda como sea. Y como sea es así. Esto otra vez. El tronco ni lo estoy usando. Bueno, de hecho no estoy usando los hechizos. Voy a usarlo más que nada para hacer algo de daño a la torre. Este se debería encargar de todos. Vale. Genial, mira. Si me cambias de línea al megacaballero hasta te lo agradezco. Vale. ¿Qué pasa que ya no juegas el esqueleto gigante? Vale, esto debería estar con esto y esto. Es que ahora que nerfearon todo esto, todos los hechizos, ya no sé ni lo que se necesitan. ¿A qué me la cargo? ¿A qué me la cargo? ¿A qué me la cargo? Me la he cargado por darlo por hecho. Sepárate. No. Le he plantado el cañón encima y no sé... ¡No te quejes y dispara algo! ¡Qué tonto soy, madre mía! Si en vez de quejarme estuviera atento de ciclar flechas o tronco. Es que pensaba que me tiraría a la torre antes. Solo tenía fuerzas para quejarme. Bueno, pues como habéis visto me han reventado estos cabrones. Pero este no va a quedar así. Estoy hincha. Este no va a quedar así y algún día me vengaré. Mientras tanto, recordad compartir el vídeo con todos vuestros colegas. Y si no quieres que te pique, dale al like. ¡Suscríbete al canal!